La primera es que en la web de la Secretaría de Participación Pública privada, información muy precisa de que para la Provincia de Misiones hay destinado más de 697 millones de dólares. La pregunta a usted es cuándo van a hacer esas licitaciones, que inclusive esa información es pública y está en la página web. Para nosotros eso es muy importante. Número 2, le cuento que hace varias semanas hemos presentado a los misioneros un proyecto de ley solicitando una sucursal del vice del banco en la ciudad de Posadas, ya que esto era un pedido que venía de las cámaras empresariales e inclusive también de las organizaciones de los trabajadores de estas instituciones. En forma complementaria al proyecto de ley le hemos enviado en su momento notas al Ministro de Industria. Nos han derivado a un montón de personas para darnos una respuesta muy simple, hoy la sucursal administrativa que está en Corrientes no nos sirve, no se pueden hacer trámites, se pierde tiempo, dinero, y hay mucho dinero que no está llegando a la Provincia de Misiones. La respuesta es qué va a pasar con esto, si ven la posibilidad, necesitamos que se reflexione. Hay muchísimas ventanillas, distintos organismos que dan financiamiento, pero no se están entregando a los productores, empresarios y pymes de la Provincia de Misiones. Y por último, hacer una pequeña reflexión y hacerle una pregunta. ¿Considera que está bien que los misioneros estemos pagando casi 48 pesos el litro de combustible, señor Ministro? Esto es una realidad en la Provincia de Misiones. Quiero pensar de que no le parece que esté bueno y de que esto no está bien. Bien, considerando esto, que tenemos además una de las energías más caras del país y no por culpa de la provincia, que no tenemos el gasoducto que se han suspendido las licitaciones, si usted no considera que debe haber un replanteo de la Nación en esto. Y si usted considera que así debe ser, fíjense con el espíritu constructivo misionerista que tenemos nosotros desde el bloque, que hemos enviado un aporte a la Comisión de Presupuestos para que se tenga en cuenta en el presupuesto 2019, particularmente el artículo, creo que es el 113, que habla de los impuestos sobre los combustibles líquidos. Es muy importante lograr una exención para la Provincia de Misiones. Casi 48 pesos el litro de combustible es muchísimo, es una barbaridad. La verdad es que nosotros necesitamos una política apuntada a esto. Y no se nos puede tildar a nosotros de que no realizamos aportes para contribuir al desarrollo. E inclusive estamos haciendo esta propuesta a la Comisión. Los misioneros necesitamos tener un precio de combustible diferencial. Va a aumentar el consumo, va a aumentar la recaudación para los municipios, para la provincia, para la Nación. E inclusive van a quedar bien porque se va a mostrar el acompañamiento que dan o no dan ustedes a los vecinos de la provincia. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.